Este miércoles 27 de septiembre, la diputada Xochitl Jazmín Velázquez Vázquez participó en la última sesión ordinaria de este periodo. La congresista subió un acuerdo mediante el cual exhorta a las presidentas y presidentes municipales de todos los municipios de Oaxaca para que realicen una supervisión de las licencias y permisos para la venta de alcohol. Esto con la finalidad de que se evite la comercialización de bebidas embriagantes a menores de edad y se dé cumplimiento al artículo 193 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el cual se prohíbe la venta de alcohol a adolescentes y se expendan a cuando menos 500 metros de instituciones educativas, pidiéndose a cumplir la ley y se apliquen las sanciones correspondientes. Exhortamos a las presidentas y los presidentes de los 570 municipios del Estado de Oaxaca para que supervisen las licencias de venta de alcohol y también den cabal cumplimiento al artículo 193 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La ley ya es muy clara. Nuestro marco normativo establece que no se puede vender alcohol a 500 metros de centros educativos y no se ha estado respetando nuestro Estado. De igual forma, comentó que esta semana se brindó apoyo en la difusión del Día Estatal de las Personas Sordas y su Lengua de Señas Mexicana, participando en ese recinto un grupo de personas bajo esta condición, presentando una obra teatral a los legisladores para que visualicen todos los problemas a los que se enfrentan estas personas, con lo que se pretende sensibilizar y concientizar sobre las necesidades particulares de las personas con discapacidad auditiva. Creo que no hay un día especial para conmemorar a las personas sordas. Todos los días debemos visibilizar a estas personas y convivir en un ambiente incluyente en Oaxaca. Con información de Luis Rojano e imágenes de Fernando Barbosa, MVM Digital.